¿Qué es Alejandro Galo? Mi nombre es Alejandro Galo, soy profesor de la Escuela de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el día de hoy les hablaré sobre las leyes del movimiento de Newton en presencia de fricción. Para eso vamos a resolver el problema cuyo enunciado aparece aquí en el pizarrón. En el dispositivo de la figura, M1 es igual a 2.0 kg y los coeficientes de fricción estática y cinética son .30 y .20 respectivamente. Inciso A, ¿cuáles son los valores máximo y mínimo de M2 para que el sistema permanezca en reposo? Inciso B, si el sistema está en movimiento, ¿cuál es el valor de M2 para que el sistema se mueva con velocidad constante si M1 sube? Inciso C, repita el inciso B si M1 baja. Como de costumbre, para resolver nuestro problema de dinámica, hacemos lo que se llama un diorama de cuerpo libre. Es decir, aislamos cada parte del sistema y escribimos las fuerzas que actúan sobre él. En este caso aquí, en la figura tengo el diorama de cuerpo libre de M1. M1 está sujeta a la fuerza normal que le hace la superficie, a la gravedad M1g, a la tensión de la cuerda hacia arriba y a la fricción. Quiero recalcar que la fricción, aquí la pinto hacia abajo en verde y hacia arriba en morado, porque la fricción va a depender su sentido hacia donde es la tendencia del movimiento. Si el cuerpo está en reposo pero tiende a moverse hacia arriba, la fricción va a ir hacia abajo, en color verde. Si el cuerpo está en reposo y el cuerpo tiende a moverse hacia abajo, M1, entonces la fricción va a ir hacia arriba. Entonces, dependiendo de esa situación, va a variar el cuerpo libre en lo que respecta a la fricción. Mostramos aquí también la descomposición cartesiana del peso. Sobre en ver que en este diagrama, el eje X lo dice coincidir de manera conveniente con la línea de plano y el eje Y con la línea perpendicular, o sea, a lo largo de la normal. Es común hacer unas tracciones para verlo con mayor facilidad y es hacer una rotación de teta grados de ese diorama de cuerpo libre de tal forma que nosotros lo diremos así. Esta no es la situación real, pero es una representación conveniente para poder ver de manera más simple las fuerzas. Entonces, si hombre imaginariamente rotar el pizarrón de teta grados en el sentido de las manecillas del reloj, yo lo miraría el cuerpo libre de esta manera que está aquí. Respecto a M2, el cuerpo libre es muy sencillo. Un cuerpo que solamente tiene dos fuerzas y su movimiento es estrictamente vertical. Tenemos la tensión de la cuerda hacia arriba y el cuerpo hacia abajo. Justo antes de moverse, porque me están pidiendo los valores máximos y mínimos de M2 y M1, de M2. Y justamente esos valores corresponden a las situaciones en las cuales, estando el sistema en reposo, va justamente a comenzar a moverse. Es decir, ahí va a actuar la fuerza de fricción estática máxima. Lo ponemos acá. Por lo tanto, actúa la fuerza de fricción estática máxima. La llamamos Fsmax y que sabemos nosotros que esa fuerza de fricción estática máxima es exactamente igual al coeficiente estático por la normal. Bueno, vamos a usar primero el diagrama de cuerpo libre de M2. El diagrama de cuerpo libre de M2, sabiendo desde que sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero, porque el cuerpo está en reposo, implica entonces que la tensión es igual al peso. Las dos fuerzas se equilibran. Similarmente, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de M1, vamos a usarlo, está de acá. Primero lo vamos a hacer en el eje Y. Tenemos suma de fuerzas en el eje Y igual a cero. Implica. Bueno, aquí en el eje Y tenemos la normal y tenemos acá la componente Y del peso que es Mg cosθ. Tenemos la normal hacia arriba, menos Mg cosθ hacia abajo, igual a cero. M1. O sea que N es igual a M1g cosθ. Por lo tanto, yo puedo calcular la fricción estática máxima y la fricción estática máxima va a ser Muf M1g cosθ. Y ya tenemos la fricción estática máxima escrita acá. Ahora siempre con el diagrama de cuerpo de M1, de cuerpo libre de M1, vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Nos vamos aquí al cuerpo libre. Hacia la derecha tenemos T. Hacia la izquierda, es decir, en el plano inclinado sería hacia abajo, tenemos la componente del peso. Y voy a colocar aquí la fricción. Le voy a poner un signo menos y un signo más, porque dependiendo si el cuerpo tiende a moverse para arriba o tiende a moverse para abajo, así va a ser el signo. Le vamos a colocar aquí un signo menos. Aclaramos que el signo menos significa que el cuerpo M1 tiende a moverse hacia arriba del plano. Es decir, la fricción va contraria. Y el signo más significa que M1 tiende... Entonces tengo que analizar por separado las dos situaciones. Cuando el cuerpo tiende a moverse hacia arriba del plano y cuando tiende a moverse hacia abajo del plano. Y entonces lo que va a ocurrir es que aquí en la ecuación voy a poner el signo menos de la fricción estática máxima y de una vez la voy a sustituir por su valor en términos del coeficiente y de la normal que es M1 g coseno de teta. Que es el resultado de sustituir la tensión en esta ecuación en esta ecuación de acá. Menos M1 g coseno de teta. Entonces ahí despejamos nosotros M2 que es nuestra incógnita. Si despejamos M2 vamos a encontrar que M2... Sustituimos valores numéricos. Calculamos y obtenemos que esto es igual a 1.70 kg. Sería el valor de la masa M2 con la cual el cuerpo... O sea, el sistema comenzaría a moverse de tal manera que M1 se tendiera a mover hacia arriba del plano y M2 lógicamente hacia abajo. O sea, M1 subiendo por el plano y M2 bajando. El signo más, lo único que aquí en esta ecuación entonces voy a sumar Fs máxima. Y aquí me va a quedar la misma ecuación de lo que tiene signo más. Y entonces el valor de M2 va a ser M2 g menos M1 g coseno de teta. Más, este signo más es la diferencia respecto al caso anterior. Sustituimos para tener valores numéricos y vamos a tener entonces M2 igual... ¿Qué significan estas respuestas? Esta respuesta significa que si M2 es mayor que 1.70 kg, el sistema abandona el reposo y acelera M2 bajando. Por el contrario, si M1, si M2 perdón, si M2 es menor que 0.72 kg, el sistema abandona el reposo y acelera M2. Estas son las ecuaciones que corresponderían a la situación de reposo. Con la fricción acá, en el caso de reposo, es estática. Las ecuaciones son las mismas porque aún en movimiento, que es lo que nos preguntan en el inciso B, aún en movimiento la situación es de aceleración nula. Entonces estas ecuaciones tienen que tomar. Lo único que ahora, como los cuerpos ya se mueven, implica que la fricción que existe es la fricción cinética. A esa la vamos a llamar Fk. Y esa Fk, la fórmula empírica es que Fk siempre es µk por M. Antes era µs para la estática máxima, ahora es µk por M. Y como en el inciso B, a nosotros nos están pidiendo que M1 suba, M1 subiendo, significa que en la ecuación esta vamos a utilizar el signo menos. Y entonces eso implica que, sustituyendo aquí la tensión por M2g y la fricción por la fricción cinética, y recordando que la fricción es µn y que la normal es M1g cosθ, quiere decir que esta ecuación, que es la ecuación básica, nos va a quedar. Pueden ver que es lo mismo que hicimos en el inciso B. La única diferencia sustantiva es que aquí aparece, en vez del µs, en el coeficiente estático aparece el coeficiente cinético. Con lo demás es exactamente lo mismo. Pues de aquí vamos a despejar la M2. Sustituyendo valores, M2 es M1, que es 2 kilogramos, multiplicado por µ37 más, y aquí miren la diferencia, es µ.2 en lugar de µ.3. Entonces M2 es igual a 1.50 kilogramos. Resuelto el inciso B. El inciso C pregunta el valor de M2, de tal forma que el sistema se mueva con velocidad constante, pero en este caso M1 bajando por el plano, es decir, M1 bajando por el plano y M2 subiendo. En ese caso habíamos visto que eso correspondía al signo más, y entonces en lugar de tener esta ecuación que está acá, vamos a tener aquí la misma pero con signo más. Nos planteamos, despejamos M2, queda M1 por seno teta menos µk por seno teta. Sustituimos valores numéricos. M1, 2.0 kilogramos, seno treinta y siete, y UK, punto 2, coseno de treinta y siete. Calculamos, y el resultado es punto ochenta y ocho kilogramos. El valor de la masa M2, para que el sistema se mueva con velocidad constante, M1 bajando por el plano y M2 subiendo. M1 bajando por el plano y M2 subiendo. ¡Gracias!